23 de mayo de 2018 939 Cestram N. Planes Ingel Torres, en la sala de prensa del Coliseum. Juana Guadomarca en el Sevilla Stene convencidos de haber encontrado al hombre indicado para sustituir a Scar Arias al frente de la dirección deportiva. Se trata de Ram N. Planes, actualmente en el Getafe y con una OMS de contrato. Tras las conversaciones mantenidas de ASA 13 y un Kereakere, desvelado por Canal Sur Radio, al que acudí también Joakuenekaparres, las sensaciones entre los dirigentes nervionenses eran de que la contratación del Ilerdense se cerrara en breve. Pues bien, Seguene ha podido saber marca, la respuesta de Planes a esta hora ha sido negativa. No se trata de un no rotundo, ni mucho menos, pero el responsable Azul N. alberga ciertas dudas en cuanto hacemos ser el proyecto en el que se va a embarcar. En cualquier caso, la situación en estos momentos se encuentra en compese de espera con las negociaciones abiertas por todas las partes. Ser muy importante la conversación que tiene pendiente Planes con Gell Torres para plantearle cooles son los movimientos que se han producido en las últimas horas. Planes ya conoce que Caparres e estar metido de lleno en sus asuntos, valorando y apoyando las decisiones que se adopten. A DMS, el club ya tiene una estructura formada por debajo. Es decir, entrara como una pieza, importante, pero una MS dentro de ese puzle. Un encaje que para alguien con MS poder de decisión y movimiento, como la mayor parte de los directores deportivos en distintos clubes, se le hace difícil de imaginar e incluso aceptar. Es decir, si el Sevilla ha llamado a la puerta del Cataluña y le pide que se desvincule del Getafe, saliendo por la puerta de A13, es para que sea el líder del futuro proyecto andaluz. A DMS, ese ascenso en lo deportivo deberá ir acompañado de unos emolumentos acordes a un club como el Sevilla. El presidente Castro ha ofertado a la baja, como cuando Oscar Arias sustituye a Monchi, pero en este caso no se trata de un ascenso dentro de la estructura deportiva, sino de fichar de fuera. Todo esto puede cambiar con una simple llamada de teléfono. Una contraoferta económica que convenza a Ramene Planes y una conversación en la que se le haga ver que él es ser el director deportivo, aunque tendrá asesores que lo guen por los distiles pasillos del S&C Pizjuene. El Sevilla es convencido de que ha encontrado a la persona indicada para el puesto. Ahora falta que también Planes se sienta parte del nuevo proyecto que ya debe comenzar a caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!